Tengo ganas de contar un chiste. Sí, 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 tengo uno, tengo uno. Atención. A ver, atención Pompín. A ver. Doctor, doctor, hace ocho días que me peleé con mi señora. ¡Oh! ¿Por qué? No sé, por problemas matrimoniales. Y entonces, no como, hace ocho días que no como, y hace ocho días que no duermo. ¿Qué tengo? ¿Está bien, gordo? Sí, sí, está bien. Bien. ¿Qué tenés? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene hambre y sueño. ¡Está bien! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! El que es muy malo es cañita para abajo. ¡Es muy malo! Bien. Ahí está. A ver, Riffy. ¿Por qué corre el queso? ¿Por qué? ¡Por salud! ¡Ay, Dios mío! ¡Es muy malo! Cualquier cosa tiene, Riffy. ¡Muy bueno! Ser Foglio tiene uno. Ser Foglio tiene uno. Ser Foglio tiene chiste. Dame el micrófono. Ya lo tienes, ya lo tienes. Ah, lo tenés para darme, me voy, entonces. Esto no está preparado. No, es bien. Che, che, pare, pare. Pará, pará. ¿Qué pasó? ¡Hay guerra de camisas! No, que la camisa no me puede ganar. Pará, pará, pará. ¿Cerraron con Matías Camisani? ¡Ah! Hola, soy Matías Camisani. Nosotros somos europeos a la moda. Sí. ¿Qué saben esto? Hola, Matías. ¿Qué saben esto? Bueno, el chiste. Bueno. Ahí está. A mí me viste, a mí me viste, a mí me viste, a mí me viste mi señora, ¿usted? Lo estás tocando. Bien, vamos. Te puede dar menos. Llega una mujer a la farmacia, le dice al farmacéutico, necesito cianuro. ¿Para qué quiere cianuro? Dice, quiero matar a mi marido. ¿Por qué lo quiere matar? Porque me mete los cuernes. No, no, dice, no le puedo vender cianuro, yo no le puedo vender cianuro. También agarra, saca de la cartera una foto del marido de ella con la mujer el farmacéutico. Y el tipo le dice, ahora, con recetas otra cosa. Es muy malo, es malísimo, es muy malísimo, es muy malísimo, es muy malísimo, yo tengo, ya tengo. Tiene uno Barbie. Uy, agarrate. A ver, a ver. Este ojo queda afuera, viene de Miami, ¿eh? Pará, pará, pará. Oye, a ver el cubano. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Doctor, ¿cómo la ve a Barbie contando chistes? Mamá, mamá, ¿por qué en la escuela mis compañeritos me tiran amiguitas? Y no sé, paloma. ¡Pues malo, muy malo, muy malo! Tenemos uno para Pía, uno para Pía. Uno para Pía. Está bien. ¿Tenemos uno para mí? Sí, uno para vos. ¿Cómo le dicen a Pía? Gato. Gato. Este, este, etiqueta porque vive pegada a la botella. Es muy malo. Es malísimo, por favor. Doctor, doctor, yo tengo uno. Cuénteme, a ver. ¿Quién le dijo? ¿Cómo era así? La vaca al gato. ¿Quién le dijo? Ya la contaste en otro día. Ya la contaste. ¿Qué le dijo? Pará, ese ya lo conté. Tengo otro. Es para matar. Basta, a los técnicos de Telefé les digo, cortenla. ¡Oh! ¡Oh! A los técnicos de Telefé. Mechis, tiene un chiste caro. ¿Qué le dijo el Sol a Luna? ¿Qué hacés tan chiquito saliendo de noche? Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. No, no tengo, no tengo, no tengo. ¡Dale, Villa! ¡Dale! Tiene que ahí en la cocina me contó uno. Te baja la luna. ¿Qué? Yo tengo uno. ¿Qué le dijo, Claudia, al doctor Darío? ¿Qué le dijo? Gran hermano. ¡Muy bueno! Está muy bien. Tengo otro, tengo otro. Sí. Mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. Pibito, ¿cuántas veces te dije que vivís en la casa de enfrente? ¡Bien! 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 A ver, al doctor, al doctor. ¿Cómo le dicen a Pía? Pará, chicos. ¿Cómo le dicen a Pía? ¿Cómo le dicen a Pía? O sea, dice, ¿cómo le dicen a Pía? ¿Cómo le dicen a Pía? ¿Cómo le dicen a Pía? Médico residente. ¿Por qué? Vive haciendo guardia. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese es muy bueno! Mamá, 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 mamá. Mamá, en la escuela me dicen alfajor. No te preocupes, Jorjito. ¡Ah! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Ah, César! Yo tengo otro. ¿Ese es uno con chivo? Sí, ¿qué tal? Usted me dirá, y un ochento, un ochentaduro. ¡Ah! Muy bien. La toalla, la toalla. A ver, silencio. Y era un jugador de básquet, el tipo. Era eso. ¿Cuál es el juego preferido de los egoístas? ¿Cuál? El yo-yo. ¡Es muy malo! Vale, vale, chicos, que cuente Tartu. Uno que tenga que ser intelectual. Dale, dale. Dale, dale, dale. Tartu uno. Muy amargo. Mira, Tartu. La última vez que me dijeron uno, quedó embarazada. Así que olvidé. Pará, yo tengo uno. Estuvo bien. Pará, pará, tengo uno, pero me tiene que... Acá, acá, ¿eh? A ver, mamá, mamá, me hiciste muy apretada la trenza. Anda a cocinar. Listo. Anda a cocinar. Volvé a la cocina. ¿El control tiene alguno? ¿El control tiene alguno? Parece que el control Vivian me dice que cuenta buenos chistes. Vivian prudente. Vivian, 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 Vivian. Voy, no hay problema. Pero sé si es factible ir hasta el control. ¿Tiene alguno? ¿La rata, la rata tiene alguno? No, no está acá. No está acá, quedó por allá. Quedó por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!